Música Bienvenidos amigos a otro encuentro más de nuestro Cartago Las historias de Latinoamérica, las historias del barrio Toda esta mirada popular sobre nuestro continente y sobre el tercer mundo Hoy en un programa especialmente dedicado a lo que tiene que ver con las tradiciones de lucha en las causas humanitarias Ya se van a enterar por qué Antes que nada saludar a todos los que también nos envían correos a nuestra dirección A veces yo cometo esa vanidad de imprudencia De no agradecer ese esfuerzo que realizan montones de amigos De escribirnos, darnos sus impresiones Y pareciera que nunca pasa nada y no, pasan un montón de cosas Lo que pasa es que uno se olvida en el medio de las apuradas Y la tensión creativa que a veces rodea estos procesos Y deja estas cosas importantes El urgente delega lo importante Así que el agradecimiento es constante y permanente A los amigos televidentes que nos acompañan semana a semana En nuestra casa, acá en Cartago En estos 60, 50 minutos En donde nos ponemos a reflexionar y estudiar algo de la vida de nuestro continente De nuestra América y Redenta Arrancamos como siempre con costumbres muy cartaginenses Que son los libros Y seguimos presentando un montón de material que nos hemos traído De nuestro trabajo en Venezuela Este libro yo se los quería presentar También, incluso en una primera edición Pero allá En el trabajo que hicimos en Caracas Sobre todo en Radio Libertaria FM Nos entregaron esta nueva edición De un libro de Marta Harnaker Marta Harnaker Una de las voces de la contracultura en el continente Psicóloga, escritora Compañera de luchas desde el Chile De la unidad popular a todos los procesos revolucionarios Es una eminente marxista Que le propone al presidente Chávez Un viaje de casi 12 a 15 horas de entrevistas Mientras él desarrollaba su intensa agenda Allá hasta el 2006 En donde le plantea Bueno, cuáles son los principales obstáculos Que tiene hoy el proceso bolivariano Porque este libro hoy tiene mucha preponderancia Teniendo en cuenta que su edición final fue prácticamente en el 2007 Porque Chávez habla efectivamente de la posibilidad De construir el socialismo en un país de alta renta Frente a esa mentalidad consumista Pero también Marta Harnaker le plantea un montón de desafíos Digamos, se puede construir el socialismo en un solo país Esos viejos debates del tema de la identidad nacional Y Marx, bueno, planteados ejemplarmente en este diálogo Sin concesiones que tiene la psicóloga y escritora chilena Marta Harnaker con el presidente Hugo Chávez Se llama Hugo Chávez Frías, un hombre, un pueblo Este libro que también nos obsequieran allá en nuestro trabajo en Caracas Y el último que teníamos para presentar Este sí nos interesa también profundizarlo y recorrerlo Que es la edición de los cuadernos de trabajo Ahí, vos avísame Para abajo Estas ediciones en esa team, viste que a veces rebotan las luces Los métodos de trabajo y organización popular del Movimiento Sin Tierra El Movimiento de los Sin Tierra Que realiza una labor pedagógica inestimable Interminable Creo que no nos alcanzarían muchos programas para contar Cuál es el desarrollo que hace la Escuela Florestan Fernández Una escuela de cuadros que tiene el Movimiento de Sin Tierra En la propia selva recuperada por los trabajadores de la tierra en Brasil Saben que Brasil, 80% de la tierra económicamente activa En manos del 2% de la población Imagínense el nivel de concentración y latifundio Ahí surge el Movimiento Sin Tierra En el medio de eso surgen estos métodos de trabajo Sobre cómo reorganizar a los sectores populares Frente al avance del latifundio Y este ejemplo de organización que comparten Los trabajadores del Movimiento Sin Tierra Con todas las organizaciones populares combativas del continente A través de estos cuadernos de formación Realmente es impecable el trabajo de edición Que han logrado Y que ahora se distribuye gratuitamente Entre los círculos militantes bolivarianos Nos trajimos una copia para presentarles a todos ustedes Hoy nuestro programa Creo que va también a ser un testimonio Sobre todo por esta permanencia que hay Tanto en redes sociales Como en los soportes gratuitos en internet Que quedan dando vuelta a los programas Que es una entrevista que hace bastante Queríamos tener con las Madres de Plaza de Mayo Desde el Alto Valle Y tal vez la coyuntura de los juicios No permitía que nos sentemos a hablar Nosotros también intuíamos que era importante Dejar pasar unos días Después de lo que fue el veredicto Para nosotros es muy importante Y nos pone muy contentos también Y nos llena de una inmensa alegría Y con mucho orgullo y humildad lo decimos Tener a las Madres de Plaza de Mayo En nuestro pequeño Cartago Y de alguna manera saludar a Inés Que también se ha hecho su tiempo para beneficiar Muchas gracias Inés por estar acá Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación Y bueno, aquí estamos Queríamos arrancar Obviamente vamos a estar hablando mucho De la realidad latinoamericana De Argentina De las cosas que están pasando en Neuquén Pero meternos un poco en la historia De la filial Alto Valle Ustedes que están ahí presentes Y que ya han empoderado a todos Los sectores combativos Los sectores que no se doblegan Frente al poder Y que hablan de nuestras Madres ¿Cómo arranca esta historia Inés? Bueno, la historia de Madres En aquel momento Hace 35 años atrás Empieza con mujeres Mujeres que salen a la calle Porque falta un hijo de la casa Falta un hijo Y bueno, ¿y a dónde vamos? Tenemos que ir a algún lugar A preguntar A ver qué es lo que pasa Muchas madres De esos hijos Que empezaron a faltar de la casa Porque no usábamos el término Desaparecer Porque no lo conocíamos Si bien Algunas mujeres Sabían O presentían Que sus hijos Como ya estaban estudiando Estaban afuera de la provincia Podrían Podrían Estar en algún grupo Que los comprometía Podría ser Pero la mayoría La mayoría de las mujeres No sabíamos Qué era lo que estaba pasando En el país No teníamos No teníamos Idea Estábamos dedicadas A la vida de nuestros hijos A nuestros maridos A nuestras casas Y las que trabajábamos Que teníamos Algunos negocios Otras trabajaban En algún lugar público En algún lugar público Empleadas Público No presentíamos Absolutamente Nada De lo que estaba pasando No nos podríamos imaginar No nos podríamos imaginar De que pasaba un día O dos Y nuestro hijo No volvía Porque Es cierto Hemos salido a la calle Por un hijo Algunas personas Por dos O por tres Pero hemos salido Pero hemos salido Por un hijo No encontramos Respuesta En ningún lado En ningún lado Público En el único lugar Que las madres Que las mujeres Hoy Que somos Las madres De Plaza de Mayo Encontramos respuesta Con Jaime de Nevar El obispo De Neuquén Él Le abrió las puertas A todas las personas No solamente A estas mujeres Que reclamaban Por un hijo A todas Los días martes Había reunión En la Salón Parroquial Y con la presencia De don Jaime Todas las reuniones Él abre las puertas De la iglesia Para todos Sin distinción En el año 75 En septiembre Se forma La primera filial De la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos Se forma Neuquén Y es llamada Por don Jaime Y don Jaime Llamó personas Distintas Y de distintas Ideas políticas Porque siempre dijo Que eso No importaba Para lo que se estaba haciendo Y para lo que estaba pasando Se podían reunir Dos personas De cada partido No más Porque si no Ya iba a haber Problemas Y así fue 75 pleno Accionar de la AAA En el 75 Todavía no estaba el golpe Pleno accionar de la AAA Claro Claro, claro, claro Y el Neuquén Se forma La primer Filial de la PDAH Y este Y bueno Nosotros estamos Todos juntos Ahí venían Estaban Todas las personas De la PDAH Bueno La encabezamos Señor de Nevares Este Noemí Labrune Cristian Labrune Ventura 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 De Roca Un pastor De Allen Este Marité Una Hermana De un sacerdote De Chipoleti Varias personas Se presentaron Raúl Preiss Rosalía Preiss Todas esas personas Estaban En la PDAH De a dos Siempre dijo Monseñor Que no importaba La idea Política Para el trabajo Que se estaba haciendo Ahí empezamos A ir Todos los martes Las personas Que estábamos Con problemas De que había Que faltaba Un hijo De la casa Venía gente De Cutralcó Centenario Cinco Saltos Chipoleti Roca Éramos muchísimas Personas Con el mismo Problema No avanzábamos Mucho Porque La tristeza El dolor Que teníamos Y que no sabíamos Que hacer Y fuimos Al comando A la federal A la policía De Neuquén A todos los lugares Televisión Diarios A todos los lugares Públicos Pero Cuando íbamos Al comando Nos decían Que ellos No sabían Nada Y no sabían Qué pasaba Y muy personal Nosotros fuimos Al Regimiento Al Al batallón 181 Porque conocíamos Porque conocíamos Al general Oleá Que era El jefe Del batallón Fuimos a hablar Con él Y a pedirle A ver qué era Lo que pasaba Porque ya sabíamos Que estaba La escuelita Ya había Personas ahí Que traían Se comentaba De que traían Personas de Río Negro De distintos lugares Y él nos dijo Que yo sepa Acá no existe Tal escuelita Que yo sepa No hay Personas Del Neuquén En la escuelita Negó Completamente Que ahí No pasaba nada Y pero por otro lado Se sabía Que ahí Había gente Ya se intuía Y ya Sí, sí, sí Es que se sabía Que ahí había gente Entonces Con esa novedad Que vamos A las reuniones Todo el mundo Buscaba De ir a Lugares distintos Hasta Que pasan 15 días 20, un mes Y ya decimos Esto Ya uno Cada vez Se está poniendo Un poco más duro Porque al principio La verdad La verdad Era que Llorábamos Y una señora Dijo No hay que llorar Adelante De Los Enemigos Tenía razón Porque si llorábamos Ellos se reían De nosotras En el comando En la federal Nos decían Ah no Vaya tranquila Señora Que su hijo Están En el río Dice Comiendo un asadito Con los amigos Y las amigas Como no están acá No No era una manera De contestar No era una manera Venían Venían nuestros hijos Vaya que está abierta Porque no ha habido Una justicia Completa Ahí Después Hacemos un viaje A Buenos Aires Como el señor De Nevares Muchas personas De las que estábamos De las que estábamos Sí 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 Después De esto Nosotras Estábamos Junto A la asamblea Permanente Por los derechos humanos Como familiares De detenidos Desaparecidos Políticos Así estábamos Bueno Viajamos juntos Con el señor De Nevares Y varias personas De distintos lugares A Buenos Aires Que el presidente Era el asesino Más grande del país Pídela Fuimos a entregarle Un documento No fuimos a pedirle Nada No Entró el señor De Nevares Monseñor Pagura De Neuquén De la iglesia Metodista Ebe de Bonafini Este Pérez Esquivel Entraron A entregar El documento No los recibieron Por supuesto Dejaron El documento Y salieron Como Llegamos De Neuquén Bueno Ahí Nosotros Nos ponemos En contacto Con Las Que ya Eran Madres De Plaza de Mayo ¿Querés que hagamos Ahí un corte Y ahí en el segundo bloque Partimos desde ese momento Vamos rápidamente A un corte en Cartago Y seguimos con la historia De la filial Neuquén De Alto Valle De las Madres de Plaza de Mayo Ya venimos En defensa de la escuela pública En contra de la impunidad En contra de los trabajadores Para no dejar pasar Acá en Neuquén La impunidad Aten 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 De la filial Neuquén De la filial Neuquén De la filial Neuquén Gracias.